Ya vamos a seguir entonces con la parte 2, en función del manejo de los almácicos. Aquí, lo que conversamos otro día, quedamos, ¿no es cierto?, en la parte del manejo fitosanitario. Perdón, en la fertilización. Fertilización. Hoy día voy a ver lo que es manejo fitosanitario. Ya. Generalmente, cuando uno hace almácicos, uno tiene que visualizar y empezar a determinar qué problema uno tiene. Obviamente aquí yo no los tengo todos. Yo, los que cuando hago asesoría, me aparecen algunos, tomo la foto, o la gente que me pregunta, tomo la foto. Pero, por ejemplo, este que está aquí, es uno de los más importantes, que está relacionado con la mala fertilización. ¿En qué sentido es la fertilización? Que estoy aplicando fertilizante en exceso. Ya. Y como yo me doy cuenta, si usted mira la base de la, 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 ve que hay, hay como sal ahí. Sí. Esto pasa cuando la bandeja está en el aire. Yo no tengo nada abajo, no hay plástico. Ya. Entonces, cuando usted rega en exceso, el agua baja por el sustrato, y aquí quedan gotas. Van quedando gotitas ahí, no caen todos al suelo, ahí quedan gotitas. Y esa gotita se va, se evapora, y queda el fertilizante ahí. Y un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, se acumula mucho. Entonces, la concentración de la sal es muy alta. ¿Y por qué me doy cuenta yo? Porque ese día sacamos el almacigo, no sé si alcanza a ver que están las puntas quemadas. Sí. ¿Ves? Y esa pasa porque esa parte está en contacto con esa área de la bandeja. ¿Es un problema grave? No, porque la planta normalmente no presenta síntomas. La planta crece bien, sí, pero ¿cuál es el problema? Que estoy gastando fertilizante. Sí. Entonces, es un costo que uno tiene ahí, directo, con el mal manejo de la dosis que yo estoy haciendo en la aplicación del fertilizante. Ya. Aquí. ¿Se acuerda por qué pasaba esto, no? Lo conversamos el otro día. Sí, porque cuando había, quedaba agua abajo, había poco riego. Ya, sí. Entonces, la, la, buscaba agua, digamos, la plantita por fuera. Es frustrado. Entonces, ahí, normalmente la raíz sale de la bandeja, y a esta bandeja uno tiene que pasar en la mano. Uno le pasa la mano al etnubi, y se corta todo, y después se puede plantar. Pero el problema está que yo generaría herida abierta. Sí. Entonces, yo tengo el riesgo de, eh, que entre alguna enfermedad. Aquí. ¿Qué problema cree usted que es? Eh, están chiquititas, están como medias quemadas. Ya, sí. Primero, bueno, no, 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 no salieron todos los cotiledones, ya, no, no hubo, eh, falta de ahí, claro. Ya, no hubo buena germinación. Por la cantidad de semillas que no salieron, yo tengo dos opciones. Semilla muy vieja, o que no hubo una siembra pareja en profundidad. Ah, ya. 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 Lo otro, yo veo cotileones que están verdes, pero hay otros que están como secos. Sí. Y eso es síntoma característico de un exceso fertilizante. Ya. O sea, yo dosifiqué más la dosis. No sé, pues yo le dije al caballero, aplique un gramo por litro, dice que ayer vino y aplicó cinco gramos por litro, esa dosis en exceso, y a lo mejor le apliqué mucho ratón de mismo, me va a quemar el almacén. Y esto puede pasar con planta chica, mediano o grande, por eso es importante manejar bien las dosis y manejar bien los volúmenes de mojamiento que yo voy a generar en el cultivo con el riego. Acá el síntoma es característico. Si usted ve, los cotilones están amarillos. Sí. ¿Y a por qué razón se pueden poner amarillos? ¿Hay alguna falta de algún nutriente o exceso de alguno en específico, puede ser? En esta etapa no, acuérdese, porque aquí no se ha fertilizado. Ah. ¿Se acuerda? Nosotros aquí no fertilizamos un trato. Del cotilón adelante se fertilizaba. Sí. Aquí esto germinó solamente. ¿Puede ser falta de luz también? Lo más seguro es que estas plantas tuvieron una cámara de germinación, o las tuvieron en un sector que había muy, muy poca luz, pero lo más seguro es que estas cámaras de germinación por el amarillo. Sí. Y las plantas deberían estar así, ¿ves? Una planta más gruesa, un cotilón más ancho. Porque la foto a la izquierda, esa está bien ubicada, la otra con el problema. Entonces, si yo no manejo bien la luz después de la germinación, porque esto no es obligatorio que germine a la oscuridad o a todo sol, no es lo mismo. Hay gente que dice, no, es que tiene que estar a la oscuridad. No. La semilla está enterrada. Entonces, si yo dejo una cámara oscura solamente para germinar, yo debo sacarla antes que la planta empiece a crecer o aparecen los cotilidones. Entonces, mire, ¿ves esa que está ahí? La que estoy marcando. Sí. Sí. Un poquito menos se sacan de la cámara de germinación. Ya. Lo más seguro es que esta la dejo mucho tiempo, porque si usted ve, no están todas iguales. Ve que hay unas que están saliendo, otras que se están abriendo. Entonces, lo más seguro es que esta persona que estaba aquí dijo, no, sé, es que no están todas germinas parejas, así que esperemos un día más o dos días más para que se empareje. Y ahí está el error, porque la que ya había germinado no tenía lo suficiente. Claro. Y tuvo problema. Porque si usted ve, está bien en verde, ¿ves? Sí. Y de nuevo lo mismo. Lo más seguro de aquí, no hubo una profundidad de siempre homogénea. En cambio, la foto de acá, igual hay plantas que no salieron, pero mirando las plantas que están bien, así deberían estar. Cotiledones más cercanos al suelo, una planta más gruesa, una planta más vigorosa. En esta parte, en la bandeja de la, la que está buena, en esa, se observa que en el sustrato hay como un musgo verde. ¿Eso es normal? Eso es normal. Lo que pasa es que el musgo verde va en función de las algas que van a aparecer. Las algas van a estar siempre. Pero aquí está el talle. Si usted está regando con agua de acequia, tiene más probabilidad que aparezcan algas que con agua potable. Ya. Si su agua de acequia viene con resto orgánico, o el agua de acequia suya se ve que hay mucho pasto en el agüita, eso claramente significa resto orgánico, tiene más probabilidad que aparezca alga. Ya. O el sustrato fruto mucho tiempo guardado, está muy sucio, está con tierra, no sé. Puede que aparezcan algas. Ya. Y también las algas, junto con el musgo que puede aparecer, está relacionada también con el exceso de nitrógeno en la mezcla. Mmm. Pero es común, a veces, que se ponga a verse el sustrato en la parte superior. Ya. Y lo que me he dado cuenta yo, que generalmente se produce más cuando yo dejo muy apretado el sustrato, o no le eché una buena cantidad de perlitas al sustrato. Ya. Bueno, dentro de los problemas más graves en el almácigo es esto. No sé si usted ve ahí que hay un angostamiento o estrangulamiento de la base del tallo. Sí. Acá germinó y ya es chiquitito, mire. Está apareciendo el problema. Ese problema es uno de los problemas más graves en el almácigo, que está resonado con el manejo del estrés, exceso de agua, por ejemplo, que es el dumping of. Ya. Que también se le llama caída del almácigo. ¿Y por qué se le llama caída del almácigo? Porque si usted ve, aquí se está estrangulando la base, el cuello de la planta. Entonces, ¿cómo eso se adelgaza tanto que hace la planta? Sí. Se cae. Por eso se llama caída del almácigo. Aquí se habla de un complejo de hongos. Hidóctora, fitium, risoctonia, fusarium, esclerotinia, que afectan. Entonces, cuando están muy chicas las plantas, es muy difícil decirse que esto puede ser fitóctora, risoctonia, pero al final es un hongo. Y el dato importante está que depende mucho del manejo. Porque si usted va a usar fibra de coco, usted va a usar turbo, por ejemplo, eso ya viene desinfectado de forma, una natural y otra, algunas las desinfectan aparte. La turbo ya viene desinfectada de forma natural. Y la fibra de coco, algunas las desinfectan a un compromuro y otro con otro sistema. Entonces, como el sustrato ya está desinfectado, yo no debería tener problemas. Pero ¿cuál es el problema? Que regue en exceso. ¿Cuál es el problema? Que está muy húmedo el ambiente. ¿Cuál es el problema? Que yo no mezclé bien, no preparé bien el sustrato. Lo apreté mucho. Entonces, ahí tiene que ver el problema. Lo otro, estoy regando con agua de acequia. Entonces, ahí tengo problemas. O está haciendo mucho frío, hay mucho estrés. Ahí tengo problemas. Porque estos hongo van a estar siempre, ¿me entiende? Entonces, si yo le doy la condición ideal, van a aparecer y van a atacarme. Bueno, generalmente, ¿cuándo aparece esto? Ya lo nombré. Planta estresada, muy poca luz, exceso de agua, mucho frío, sustrato sucio. Ahí tiene hartos parámetros que pueden estar. Por eso es importante, si usted mantiene ordenado, mantiene limpio, mantiene bien regulado lo que esté en pre-druyumidad, no debiese tener problemas. Igualmente, en invierno va a tener, igual se van a morir una que otra planta, pero es normal. Lo anormal es que tenga el problema bien seguido, pero ahí depende mucho de cómo usted maneje el invernadero, cómo maneje la condición climática, cómo manejo los riegos, etcétera. Síntomas más graves, falla de germinación, las plantas se marchitan, como ya le dije, se estrangula el cuello. Sí, lo he visto. Inclusive, este problema puede pasar a las plantas trasplantadas, inclusive para atacar plantas grandes. Ya. Acá la misma, mire, si usted ve Dampinós, Dampinós, ¿ves que ahí se cayeron al máximo? Sí. Aquí también, mire, Estrangulamiento a la base del pecho. Sí, sí lo he visto. Acá también, este caballero está haciendo con espumas fenólicas, pero uno ya mirando esta espuma, por la forma que tiene la estructura, uno sabe ya que ataca mucho humedad y también generó problemas de Dampinós. Dampinós. Yo creo que si usted tiene gente con hidroponía, lo ideal para mí, cuando uno es pequeño, es mejor trabajar con sustrato. Pero usted, a lo mejor, también tiene un nicho y a lo mejor le conviene que pruebe haciendo una esponja. Y son ideas que estoy tomando ahora, ¿me entiende? A lo mejor alguien le encarga la esponja, no sé, pero para mí para hidroponía es mejor con sustrato todavía. Si usted es grandote, tiene la tecnología para hacer, no hagan esponja, pero está la opción también. Claro. Mira acá, acá la planta ya estaba más grande, ¿ves? La planta ya está a punto de ser trasplantada y se empezó con el problema de la pudrición de las hojas basales, pudrición del cuello y estas bandejas se perdieron por completo. Pero si uno mira más a fondo la fotografía, ahí se ve claramente que yo no le veo tanta perlita, yo lo veo más compacto, se ve mucho más húmedo el sustrato, entonces uno tiene que ir bien. Otro agricultor, lo mismo. Aquí las plantas se le estaban ya pasando porque en invierno ocupó un alveolo muy chico. Al ocupar un alveolo muy chico, al crecer mucho la planta ya se aprieta todo. Entonces, ¿qué pasa con la ventilación? Yo la pierdo. Esto lo riego por encima, genera mayor cantidad de condiciones ambientales para que la enfermedad aparezca y se multiplique rápidamente. Porque si usted ve, aquí partió en el corazón, ¿ves? y empezó a bajar hacia el lado, ¿ves? Que al final se perdió casi toda la bandeja. Ya. Acá lo mismo, miren, ¿ves? Ahí tengo el problema de hongo, afectó la hoja que está en el sustrato, afectó hojas basales, aquí miren, afectó hojas basales, entonces eso es un problema de manejo de riego, manejo de humedad, manejo de ventilación, por ejemplo. Acá lo mismo, ¿ves? Entonces, todo depende del manejo de humedad. Acá tengo unas manchitas, esto es almácigo de sandía. Normalmente estas manchitas aparecen así, miren, empiezan a aparecer como anillos y cuando marecen anillos, lo más seguro que sea, alternaria. La alternaria generalmente afecta más a la uruitasia en almácigo. A veces también afecta almácigo de lechuga. Y como usted me dijo que igual producía zapallo, hay que estar atento a estos síntomas. Ya. Aquí tengo bremia en almácigo de lechuga, que es un hongo que ataca también a la lechuga en trasplante. Todos los hongos que yo estoy nombrando ahora también atacan a planta adulta. No es que quiere decir que son específicos para almácigo. Y después, si uno mira acá, tenemos el ataque de insectos, ¿ves? cuando yo hablo de insectos, yo tengo, aquí tengo mosca blanca, ¿ves? Sí. Aquí tengo pulgones, pulgones. Aquí tengo trips. Ya. De los tres que nombré, el trips es el más difícil de ver. Es chiquitito, menos de medio milímetro, muy chico. Y hay que verlos con lupa. O si uno tiene buena vista, lo va a ver de inmediato en la hoja, en la base, pero yo como veo mal, no voy a ser capaz de verlo al tiro, pero como le digo, ahí depende mucho de hacer el monitoreo. ¿Y qué le pasa a la planta aquí con este bichito? ¿Perdón? ¿Qué le pasa a la planta, síntomas de la planta con este bichito? Vaya, pensamos en almácigo. En almácigo a lo mejor usted no va a ver el daño. Ya. Si el ataque es muy fuerte, van a aparecer como machas de color blanquecino café. Ya. Miren, voy a mascarar acá, miren, entonces usted la hoja va a ver ahí más machita así, como cafecita que estuviera raspado. Ya. El problema viene después porque este insecto, bueno, todos los insectos que yo les estoy mostrando ahí, me transmiten virus. Hmm. Y esos virus se van a expresar después del agricultor. Ya. No en un principio. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Entonces, aquí hay que tener claro visualizarlo. Usted tiene que estar con su buena lupa para estar inspeccionando. Ya. Normalmente, cuando yo tengo almácigos, uno puede colocar trampas cromáticas. ¿Qué son las trampas cromáticas? Son trampas de color amarillo y trampas de color celeste que son adhesivas. Entonces, uno las deja colgando cerca del almácigo o cerca del cultivo y ahí el bicho se va, se pega. Eso sería como una manera más amigable, pero en eficacia. Es que ayuda a reducir el problema. Ya. O para prevenir tenerlo... Si usted tuviera un envenero cerrado con valla antiáfido, con doble puerta, ahí eso ya usted no aplicaría nada. Claro. Porque evita el problema de insectos, por ejemplo. Y después tengo problemas con larvas de moscas, que son estas, por ejemplo, las larvas de moscas que atacan la raíz o atacan las hojas. Esta de aquí puede ser Delia y la de acá, la que hace galería en la hoja, el lirio misa. Y después tenemos larvas de mariposas o larvas de coliópteros que atacan el cuello, atacan el follaje de la placa. Todo depende del monitoreo. En almácigo el monitoreo es más exigente, ojalá día por medio está revisando, inspeccionando las plantas, colocando trampas, etcétera. Bueno, aquí está el almácigo en el suelo, ahí están mostrando una larva que está comiéndose el follaje. Aquí tenemos un gusano, en el almácigo. De un día a otro aparecieron y estos se aferran al cuello y la planta la cortan y usted la planta la perdió. Nosotros una vez, dos pesos nos pasó ataque de grillo. Ya. La primera vez era en verano nuevo y era una cantidad impresionante de grillos que teníamos y las perdimos casi en la mitad de la plantación. Aquí tengo larvas, mira, ahí está la larva saliendo de las hojas, ahí tengo la larva saliendo de las hojas, eso es polilla del tomate. Ahí tengo pulgones chiquitos, pero es importante la lupa. Este en el sur todavía no llega. No sé si lo ubica. No. Año a año va avanzando. Ya. Pero puede que sea difícil porque ya tienen que pasar unos ríos, el Bío Bío, por ejemplo, como barrera. que existe ya, pero nadie sabe. Sí, pues puede que venga en algo, en una bandeja, en un alimento. aquí en Chile llegó en algo. Sí. Entonces, ese insecto está atento, pero ese insecto solamente afecta a las crucíferas. Ya, como las sandías, los repollos, poliflor, por ejemplo, brócoli. Ya. La fragada, que se llama, o chinche pintada. Pero, hay otros chinches también, que también pueden poner huevos, pueden generar manchas. ¿Ves esa manchita ahí? Sí. Esa mancha es más grandecita. Es una picadura de algún insecto. Entonces, ahí uno va viendo, cuando usted vea manchas en el follaje, puede que no sepa de qué insecto es. pero ya solo me está indicando que ya tengo insectos. Entonces, hay que inspeccionar, hay que revisar. A veces, comienza a levantar bandejas, buscar en algún lado porque el insecto sale y se encorte, sale y se encorte. Problemas de hongos. Esto es viruela. Estos son plantas de acelga. Para mí era raro que aparecieran cultivos en almácigos porque la viruela en acelga aparece más tarde pero aquí apareció temprano, ¿verdad? Y esas pústulas después se colocan como rojiza oscura, ¿verdad? Mira ahí. Sí. También lo he visto. Hay que tener en cuenta que de araña, una arañita que hay que estar revisando bien por eso que tiene buena lupa. Sí, la puse ahí. Tiene lupa. Aquí tuvimos daño de gusano cortador o daño de grillos. Aquí, por ejemplo, este agricultor el sustrato lo dejó muy denso, no aplicó perlita. Si usted ve, no germinó parejo, se nota mucha humedad, hay poca hidración, entonces, problema. Estas fotos me las mandaron hoy día. Mire, un desastre. Ahí, pero ahí. Si usted mira, dígame. Es que estaba tratando de analizar qué es lo que era. Hay mucha humedad, porque tiene que haber venido bien en algún momento. Sí, pero mire el sustrato, mire, mire el sustrato. ¿Qué tiene de sustrato? Tiene perlita y otro debería ser turma. No, no es perlita. ¿Qué es lo que es? Eso no es perlita. Esto es vermiculita. ¿Se acuerda que era como corcho molío? Ah, ya. Yo cómo se veía. Entonces, ya al final, condición de humedad va a generar problema. Claro. Y ahí tengo problema de los ojo. ¿Grande ese problema que tiene ese? No rejebo. Falta de agua y mucho calor. Las plantas se le van a secar, ¿verdad? Sí. Ya. Aquí llegamos a la parte que me interesa a mí, porque esta parte es importante que usted la sepa manejar bien. Y así poder hacer las aplicaciones correspondientes. Está la opción de usar productos químicos, está la opción de usar productos orgánicos o un mix. Eso lo decide usted. Tiene que pensar también que el uso de químicos en esta etapa no es tan grave o no es tan peligrosa porque la planta está de este porte. La cantidad de producto que la planta va a asimilar va a ser muy baja y el tiempo que pase de que usted aplicó hasta que se lo coman, el producto en teoría tendría que estar en muy pequeña, baja cantidad en la superficie de la hoja como algún tipo de residuo inactivo. dentro de los fungicidas, polibén, mamancosem, meralaxil, fungicem, bravo, ortil. Estos, por ejemplo, ya no. Tiene que eliminarlo de su lista. Yo siempre puedo para que la gente lo tenga claro. Hoy día yo me quedo con estos dos. no son tan caros, son preventivos, sistémicos, buenos. Y para insectos, punto setenta, caratación cero. Yo me quedo con esos dos. O similares, hay otras empresas, por ejemplo, que a usted le entregan otros productos distintos. Déjeme aquí ya una manita, a ver. Aparte de los insectos, está la ciromacina. ¿Sí? Ya. Que esa usted la puede encontrar como ciromás. Esa, la ciromacina cuando tiene ataques de moscas, por ejemplo, es más específico. Ya. A veces pasa, el karate algo mata. El ser igual algo las mata, pero si el ataque es muy fuerte de moscas, hay que explicar algo más específico. Por ejemplo. Para todas las moscas, mosquita blanca. No, 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 no. No, no, cuando yo hable de mosquitas las que le muestro al final, ¿se acuerda que me voy para atrás? Ya. Sí, sí, se me acuerdo. Ah, ya. Sí. Estas de acá. Estas de acá. Estas son las moscas. Sí. Estas de acá están dentro de otro grupo. Ya. Pero si yo tengo ataques de pulgón, ataques de larva, ataques de ese tipo, el karate o el cero andaría bien. Si quiero aplicar los hongos hay que prevenirlo, entonces está ahí la opción de aplicar metalaxil o fungicero. Eso, ¿cuándo se aplicaría? ¿En qué momento de la plantita? Pero mire, voy a hacerle un mono. Usted mismo me responde. Sembré. Germinó. Ahí está un poquito más grande. Ahí ya está un poco más grande. Ahí ya está un poco más grande. Ahí está un poco más grande. Y ya está lista para trasplantar. Voy a poner el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De qué número en adelante usted aplicaría? Yo le pondría del 2. Está muy chico. Está muy chico. Muy chico. Normalmente del 3 para el 4 para el 5 ya ahí se puede hacer la aplicación. Ya. Porque si yo aplico en el 2, la planta no le va a caer absolutamente casi nada, por lo tanto no va a asimilar nada. Y la tasa de crecimiento de la planta en ese periodo es más alta, entonces la dosis usted la va a perder. Ya. Lo ideal, ideal para mí partir del 4. O sea, cuando la planta no sepa, tenga un centímetro de altura ya unas 3 hojitas partiendo ya ahí y ya apliquemos la aplicación. Ya. Normalmente con una aplicación tiene. A no ser que su almacigo esté en invierno y se alargue por más de 40 días y ya habría que hacer una segunda aplicación. Ya. Hay gente que aplica y no respetan los tiempos o duración de la aplicación y aplica los 3, 4 días, 5 días, entonces es un desastre. En almacigo no es tan grave, sí, pero no es una buena opción de aplicación. Porque si entrando, por ejemplo, en el almacigo, yo estoy, por ejemplo, aquí en julio, junio, julio, ya estamos en el 4, le aplico. Y aquí, digamos, la época de lluvia y todo, de humedad hasta septiembre, octubre. 15, 20 días, sí, mira, ahora le voy a explicar, pero es 15, 20 días, le meten los productos. Ya. Ah, ya, hay que ver. Ya lo otro importante es que la mayoría de los productos fitosanitarios hay que aplicarlos con pH 5, 5. Lo más seguro que el agua suya esté en 7 y algo. Por ahí tiene que estar. No sé, puede que esté menos, porque me estoy equivocado, pero lo ideal es que los pH de aplicación estén en 5, 5. Entonces, ¿cómo va? para bajarlo está el producto Indicate, está el producto L700, está el producto Break, Indus pH, si no me equivoco con el otro, hay varios. Ya. A mí me gusta este, por ejemplo, porque este me coloca el agua rosada. Y cuando el agua se pone rosada quiere decir que ahí está la dosis justa. Indicador 5, ¿eh? Me está indicando el pH 5. Sí. generalmente entre 0,8 a 1,1, a 1,2 cc por litro en la dosis, entonces no es tan alta. Y así yo, el producto químico no lo aplico con el pH adecuado, el producto va a trabajar, pero no va a trabajar al 100%. Entonces uno tiene que ver aquí si ya aplico con el pH más ácido o no aplico igual, eso lo dice usted, pero lo ideal es que vaya con un acidificante. Este foliar igual lo hago con la aplicación foliar. También, porque usted lo puede mezclar, porque yo puedo mezclar mientras le estoy con el foliar. Ya por ejemplo, aquí yo tengo la máquina de espalda, mi máquina de espalda. Ahí está la manguera, ahí está la boquilla, donde yo aplico. Lo suyo como es chico, no sé, a lo mejor tiene que preparar 5 litros. Yo creo que es mucho igual, pero somos que son 5 litros. ¿Qué hace usted? Aplica al estanque 2,5 o 3 litros. De ahí le echa el ácido. Ácido. que sería por ejemplo el indicate. Claro. Ya. Sí. De ahí aplica el producto químico y después rellena con lo que falta. Y eso siempre tiene que estar bien agitado. Sí. Agite antes de mezclar, que así se hace una buena mezcla, diga. aquí yo dije para que hable un poquito de esto. El metalaxil dice que es un fungicida, es un polvo mojable, ¿no es cierto? ¿Qué ingredientes tiene? Tiene metalaxil y mancocebo, o sea, una mezcla de dos productos. Ya. Aparte me dice fungicida, base de metalaxil, bla, 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 bla. Debe evitar inhalación, ingestión, contacto con la piel. ¿Qué más dice? Usar guantes, media seguridad, etcétera. Me dice también que la etiqueta es azul. Yo tengo etiquetas rojas, etiquetas amarillas, etiquetas azules y etiquetas verdes. Muy, muy peligroso, peligroso, no tanto, baja peligrosidad. Sí. Se lo explico así para que sea más fácil de entender, pero digamos, el azul hay que tener cuidado, como dice ahí, cuidado. Y tengo el problema de usar pechera, mascarilla, guantes, botas, cuidar de no contaminar, etcétera. Ya. En almácigo no me importa tanto la carencia, pero sí me preocupa el efecto residual, sí me preocupa el periodo de reingreso. Pero mira acá, esta es la etiqueta, mira acá arriba, mira, dice ahí, fungicida, de acción sistémica y contacto, curativa y preventiva. se absorbe rápidamente por el follaje, no es lavado por la lluvia, mire ahí, ve, ya están los días, ve, mire. Sí, 10, 14 días. Por lo tanto, ¿a los cuantos días aplico de nuevo? A los 15, al día 15. Los días, entre el 11, el 12, ahí usted ve. Ya, ya. Cuando lo aplico los días, cuando yo veo que las condiciones mentales están más malas, está haciendo mucho frío, veo algún síntoma, aplico de nuevo. Ya. Pero no tiene mucho sentido aplicar a los cuatro días, a no ser que mi aplicación haya sido mala. Y aquí viene el problema de la mayoría de la gente que trabaja en esto, en el manejo de las dosis. Primero, yo tengo dosis que son gramos por 100 litros. gramos por HL por hectolitro. ¿Y qué es un hectolitro? 100 litros. O tengo CC por 100 litros y tengo CC por hectolitro. Esa es una. La otra es dosis por la superficie. Kilos por hectárea, gramos por hectárea, litros por hectárea, CC por hectárea. Otra opción está en partes por millón y la otra opción está en porcentaje. Ya, mirando la pantalla, el metalaxil, la dosis, ¿cuál sería de las cuatro? ¿Cómo yo vería la dosis ahí? Está por dosis por superficie, está. Dosis por superficie, aquí me dice que son dos kilos, dice, por hectárea. Entonces ahí tengo que sacar el calo. Y después tengo el el mojamiento. ¿Qué pueden ser? Doscientos litros la hectárea, cuatrocientos litros la hectárea, seiscientos litros la hectárea. ¿Por qué usted cree que yo voy de doscientos a seiscientos? De menor a mayor. Es que no, no, no sé el mojamiento a qué se refiere, a, al agua. Ya, pero. ¿Usted va a usar para aplicar el producto? Ah, ya, ya. Ya. Ay, no sé, depende de la cantidad, bueno, doscientos litros por hectárea. Según el dibujo, según el crecimiento que tenga. Sí, plantas más chicas, volumen de agua más chica. Claro. Plantas más grandes, volumen de agua más grande. pero mira acá. Si yo aplico dos kilos por hectárea, la dosis yo la mantengo constante durante el tiempo. Ya. Porque dosis por superficie. Pero, si yo aplico gramos o cc por litro, ¿qué pasa con la dosis? Aumenta. Es más agua. Porque aplico más agua, ¿eh? Por eso es importante tener claro esto. Aquí pasan muchos errores de la gente cuando aplica fitosanitario porque se generan problemas. y a veces uno cree que la gente entiende los cálculos y no es así. Por eso cuando usted vea estos litros son 100 litros. A mí una vez pasó que una persona creyó eran 10 litros y calculó por día, o sea, aplicó 10 veces más la dosis. Pero hagamos el cálculo. Aquí dijo una planilla. Dijimos que el producto metalaxil y dos kilos por hectárea. Dos mil gramos. O no, dos kilos son dos mil gramos, ¿no? Sí, sí. Ya. Ya, soy invernadero. Acuérdeme, ¿de cuánto era? Doce por tres. ¿De cuánto? ¿Perdón? Doce metros por tres. Tres metros de ancho por doce. ¿Ahí? Son dos naves del mismo porte. Pero calculemos la función de una. Una. ¿Ya? Aquí generalmente uno no resta pasillo, ¿ah? Yo calculo para todo. Entonces, tres por doce serían. ¿Tres por cuánto? Por doce. Ah, treinta y seis. Serían treinta y seis. Metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Ves? Aquí tengo dos opciones. Calcular la doce del producto y calcular el mojamiento. Ya. Entonces, dosis de producto. son dos mil gramos por treinta y seis. Ah, por ya, sí, por mil. No, no, no. Diez mil. En diez mil metros cuadrados. Ya, sí, por una hectárea. Ya. Porque son dos kilos en una hectárea. Yo lo pasé a gramos porque está chica la superficie que va a salir en gramos. ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos gramos en? Treinta y seis metros cuadrados. ¿Eh? Serían dos mil por treinta y seis. ¿Cuánto? ¿no es cierto? Sí. X va a ser igual a treinta y seis metros cuadrados por dos mil gramos dividido por dividido por diez mil. Diez mil metros cuadrados. Si usted ve, se va a los metros cuadrados. Me quedan los gramos. Treinta y seis por dos mil dividido por diez mil. Eso nos da siete coma dos gramos de del producto. De metal. Sí. Sí. Ahí lo calculé correcto. Ya. Y ahora el mojamiento. Mojamiento. Normalmente lo almácigo como está más juntito está más tupido es como un pasto, ¿no? Sí. Entonces usted asume que puede que esté cubriendo el treinta por ciento del suelo, el cincuenta puede cubrir el cielo, ¿no? Entonces generalmente cuando el mandato está chica uno calcula para trescientos litros a la hectárea. Y después cuando está más grande uno puede llegar hasta los quinientos o seiscientos por hectárea. Ya. Calculemos en función de los trescientos. Ya, pero esa cantidad de trescientos o quinientos es como algo fijo, algo que existe. ¿Cómo yo calculo que tiene que ser trescientos o quinientos? Por el tamaño. Ya. Por el tamaño. Si usted el almácigo, mire, va a estar mira, si yo miro, 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 miro el alveolo, ahí mejor, más claro, miro el alveolo, la planta está ahí nomás cubriendo, no sé si me explico bien. Ya. Después cuando esté más grande la planta va a cubrir eso, ¿o no? Sí, sí. Y cuando esté más grande la planta va a cubrir todo eso. Claro. ¿Me sigue? Entonces, más o menos ahí, aquí serían unos trescientos litros, cuatrocientos litros, quinientos litros. Ya. Yo sigo, digamos, sigo esa regla, que es como... Más o menos. Y de ahí, usted dice, ah, mira, me calculé, me sobró un litro. Y ahí uno va jugando porque hay que tener claro qué tipo de boquilla tiene su máquina, con qué presión está trabajando, a qué velocidad se está moviendo. Ahí puede ver un poco. Entonces, uno mismo va calibrando la aplicación. Ya. Cuando usted aplique, es así, mire, míreme la mano. Es así la aplicación. Usted camina y va aplicando así. Usted no va haciendo esto. No sé si me entiende. Sí, sí, sí. Usted en la máquina la toma, parte en la esquina y empieza a caminar y la boquilla la avanza, 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 la avanza. Ya. Y eso es todo. Repito, yo no hago esto. Hay gente que hace esto y me gasta el doble de agua. Apliqué dos veces la dos. Sí. Mojamiento. trescientos litros en diez mil metros cuadrados. ¿Cuánto agua en? Sí, bien. uno coma cero ocho. Tres seis por trescientos y digo diez mil. Un litro. ¿O no? Sí, uno coma cero ocho. Sí. ¿Ve la dosis? ¿Ve la cantidad de agua es poquita? Poquita. Hoy es poquita. Y aquí es fácil, ¿y cuando la planta esté más grande, ¿cuánto va a aplicar por la superficie? Voy a aplicar, hago la, claro, hago el cálculo y en vez de trescientos, cuatrocientos y el otro en vez de trescientos, quinientos. ¿Me entiendes? O seiscientos, ya llega. ¿Me entiendes? Pero ahí va jugando uno. Ya. Entonces, para una planta que no está muy grande serían siete coma dos gramos de metalaxil por un litro de agua. En un litro de agua. Ya. ¿Ve? Y ahí usted hace la aplicación y estamos listos. Si mi planta está más grande, por ejemplo, yo tengo que, voy a hacer el cálculo de mojamiento por cuatrocientos, mi cantidad de metalaxil sería el mismo, Sipo. Sí, porque este es por superficie. Sí, solamente cambia los litros por mojamiento para abarcar, abarcar, digamos, toda la planta. Es como si yo, usted se toma una aspirina con un vaso con agua, dos vasos con agua, tres vasos con agua, ¿hay alguna diferencia? O sea, digamos así, sin conocimiento uno podría decir de que está más diluida la dosis, que quizás no es tan efectiva. No es que esté más diluida porque es para usted, sigue siendo una pura pastilla para usted. En cambio, si usted se toma una pastilla con cada vaso, claro, ahí te espera. ¿Tengo tres veces la dosis, ¿ves? Sí, sí se entiende. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo primero, es en función de la superficie. Ya, veamos, veamos lo otro. Demos un segundito, está media lenta la goma. ¿Me dice Taimo? Ahí sí. Vamos a aplicar un producto X que son 200 CC por HL. Esa es la otra pregunta. Ya. Aquí yo parto al revés. ¿Qué es lo que calculo primero? Dice 200 CC por 100 litros de agua. ¿Qué calculo primero? ¿Ah? ¿Qué hago primero? ¿El mojamiento? Exactamente, Bo. Yo necesito calcular primero el mojamiento. El mojamiento. Entonces sería, ya supongamos vamos a trabajar con ese ahora. Ya. 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 400 litros en 10.000 metros cuadrados. ¿Cuántos litros en 36 metros cuadrados? 36 metros cuadrados por 400 litros partido por 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Sí. Es como casi un litro y medio. 36 por 400 dividido por 10.000. Eso nos da 1,44 litros. O sea, son son 1,440 litros. CC perdón. CC o MN. ¿Sí? Sí. Entonces ahí ya tengo el mojamiento, ¿eh? Claro. Entonces ahí lo que yo voy a usar van a ser, claro, 1,440 CC y ahora tendría que sacar la dosis. La dosis, o sea, son 200 CC en Ah, ya. En 100 litros. ¿Cuántos CC en ¿Cuántos CC en en 1,440? 4,440. 2,840? ¿Cuántos CC en 2,840? ¿Cuántos CC en 2,840? 2,840. ¿Cuántos CC en 2,840? 1,440? 1,44 litros para 36 metros cuadrados. Ya. Después uno toma la jeringa, estos son M, L, O, C, C. Ya. Usted saca los 2,8 de la botellita y lo aplica al envase y todo eso. Sí. Ya. ¿Sí? Sí. Sí, se entiende. ¿Tú estás? Bueno, esto es pura matemática nomás y lo importante que usted entienda esta parte. Aquí usted no, no, apliquemos con chalizos, no, eso no conviene. Hay que ser precisa con la dosis, preciso con el mojamiento. Usted tiene que irle a la etiqueta, entender lo que está diciendo y así determinar qué dosis va a ocupar, en cuánta agua, todo lo que está. Ya. Ya. Y en la tercera parte de la etiqueta hay que ver qué me dice. El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas que les se usó común. Es incompatible con clorpirifos, tiram, tiram, sinep, caldo a base de cobre y líquido emulsible. y y esta parte importante hay que esperar veinticuatro horas para ingresar al sector tratado. Generalmente, opinión personal, mía, cuando estoy trabajando en invernadero, yo siempre digo, o sea, es que aumentemos un poquito más el tiempo porque el invernadero es una pista cerrada. Yo siempre digo, o sea, es que aumentemos un cincuenta por ciento, o sea, aquí habría que esperar según yo, opinión mía, a no ser que usted tenga bien ventilado como su nave chiquitita, usted abre bien el puesto y ventila bien. Pero a veces pasa que hay naves de una hectárea, entonces, para mí no es lo mismo trabajar en ambiente cerrado, entonces, por seguridad. Ya. También se entiende que usted va a tener que estar usando todo el equipo de proyectos personal, ocupar los guantes, la mascarilla, el traje, hay que cuidarse, no es llegar y llegar al lote. Ya. Aquí la carencia no me importa mucho. Sí, porque no se va a consumir inmediato. No se consume, pero hoy día hay empresas que están haciendo almacios para el celado. Ya. No, pero eso, eso. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? ¿La última parte no le escuché almácigo? Hacen el almácigo. ¿Ya? El almácigo está listo para la cosecha y uno lo corta. Ya. ¿Y está la sala lista? No, no entendí esa parte. Usted tiene el almácigo. El almácigo está listo. Usted viene y lo corta. Va a quedar con la hoja, ¿no? Sí. Y esa hoja se embolsa y está lanzalada. Ah, ya, sí, he visto eso que le llaman los brotes. ¿Y este, y este, este almácigo que usted cortó brota de nuevo? Yo lo he hecho rotar tres meses. Ya. Y usted lo corta de nuevo y ya se lanzalada, pero yo no encuentro que sea muy rentable, ¿ah? Prefiero hacer el máximo de la venta, pero está la opción también. Sí, si lo corta, está de moda. ¿Y importa la carencia? ¿y la carencia? En esta, en esta etiqueta está aquí, ¿ves? Aquí está la carencia, ¿ves? En esa columna. Hay otra etiqueta que dice escrito abajo, pero en esta etiqueta está en una columna. Sí. Ya. Aquí está la opción del manejo orgánico. Usted puede aplicar tricoderma, puede aplicar bacterias, puede aplicar extractos de agua que ya vienen envasados, por lo tanto, usted decide. Pero en la eficacia, si yo quiero, porque yo quiero tener resultados exitosos, entonces... Si me pregunta a mí, ahí conviene trabajar por los productos más tradicionales. Sí. Lo que pasa es que estos funcionan. Ya. Siempre y cuando usted no tenga problemas graves de, de alguna plaga o enfermedad. Ya. Si usted, esto usted lo usa al principio, anda moderadamente todo impecable, van a trabajar bien. pero si usted se le disparan las plagas a una enfermedad, esto no va a andar bien. Bien. Insecticida, orobor, también hay uno que se llama Protec, hay alguno de estos, si no me digo que lo venden como foliares, pero andan bien como insecticidas, son orgánicos. Estos son, estos dos son muy buenos, a mí me gustan. Claro. Y si los mezclas con químicos, nosotros hemos hecho las pruebas y andan bastante bien. Ya. Este también es orgánico, se habla mucho de este, pero lo mismo, si está en en baja en baja población el insecto, este insecticida va a andar, pero si ya se le dispara, no va a haber un buen volteo, o sea, no va a matar todos los bicharracos de una. Bien. Hay otro, ahora se me olvidó el nombre, me he dado, es que me ha acordado del otro, que aquí lo tengo en un torpeo que se me olvidó. Siempre se me olvida eso. Aquí está. aquí el rango que puso entre dos cincuenta a cuatrocientos cc, perdón, a cien litros de agua, esos dos cincuenta a cuatrocientos, yo ahí, bueno, estimo según la gravedad que tenga yo. la población. Ya. Todo depende de la población. Hoy, no lo tengo en nombre aquí. Cero, 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 Carte, Carte, Mejio, Zoro, Remont, Protein, Nem, Lov, Botásico, Serenade, ese se llama, el otro, hay un fungicida que se llama Serenade, ese es orgánico y ese anda bastante bien, ese sí, pero son caros. Serenade, se me ha olvidado el nombre, siempre se me olvida. Obviamente, hay otros productos más, yo le nombro esto, que esto es lo que ocupo yo, pero existe otra gama de productos que usted puede también usar. Ya. Tecnión, lo mismo, hay gente que ocupa extractos de ajo, ají, ruda, ortiga. Sí, sí lo he hecho. Pero no funcionan, son repelentes, inclusive hoy día a usted le venden extractos de ají envasados. Sí. El punto está que todos estos productos que son de grácter orgánico, lo ideal es que cuando uno los guarde, no sobrepase los 30 grados. Si usted sobrepasó la temperatura de 30, se echan a perder algunos, así que es un punto claro y la gente no lo tiene muy claro cuando los compra. Después llegamos a esto, las tramos pegajosas que andan bastante bien, ayudan mucho a monitorear, por ejemplo, y parar dicho. esto ayuda a bajar población. La más común es la amarilla, pulgones, mosca blanca, mosca minadora y la de color azul se usa más para trips. Estas las venden, ¿verdad? Sí, sí las he visto. Son muy baratas, pero uno las puede hacer, uno forra un pedazo de cartón con algún plástico amarillo y le unta aceite de comida con una brocha. Entonces usted va el otro día a la tarde, en la mañana va, la limpia, le echa nuevamente aceite y así lo hace todos los días. Aquí yo tengo la foto de un sistema hidromónico, ¿verdad? Y ahí colocamos la trama y ahí se van a ir pegando los picharras. Y por último, aquí está el punto clave de cuándo sé que está listo el almácigo. Generalmente el almácigo está listo cuando ya está ocupando ya el máximo, la máxima superficie del albiolo. La planta está firme. Hay gente que dice no, hay que ver la hoja, no, hay que ver el pan. Yo prefiero ver el pan. Hay gente, por ejemplo, que hay gente que tomaba la planta y la dejaba caer. Entonces usted la ponía a unos treinta y mucho de una mesa y si caía la pareja estaba bien. Pero yo honestamente la doy vuelta. Ya. ¿Ve? Ahí la di vuelta. Entonces si la planta queda ahí firme, el cuello está firme. Y todo eso, le repito, va de la mano de el buen manejo que usted hizo durante los riegos, la fertilización que usted manejó. Le damos vuelta y está impecable. Tiene que recordar que a medida que la planta va creciendo, va aumentando la masa radicular y va envolviendo bien el pan. Y así yo tengo una buena planta. Ya. Y aquí ya queda espectacular, ¿Ve? Está formadita. Pero mire acá. Esta última foto uno se da cuenta que esta bandeja nos quedó bien bien llena, ¿Ve? No sé si ve el sustrato que está más suelto. Hay como espacio. En esta foto de acá, aquí quedó bien llenito el sustrato, el pan. Por eso es importante sacudir la bandeja, usar una buena humedad para que la bandeja se llene bien con con el sustrato. ¿Recomendaciones? Y esto puede ser negocio de postea. ¿Usted podría entregar la bandeja lista para trasplantar? Generalmente a la a los almácigos se le hace un drench al momento de trasplantar. ¿Y qué es el drench? Sumergir la bandeja en alguna solución fungicida más un potenciador radicular. Un enraizante que le llaman. Ya, sí. Pero esto es un potenciador de raíz. ¿Sí? En la foto no sé si le queda claro el mono. Sí, sí. Sumergir, sí. Ya, pero mire. Yo tengo la bandeja hasta ahí. Ahí tengo las plantas, ¿no es cierto? Ordinario el dibujo, pero se entiende, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, usted lo toma la bandeja y aquí esto tiene que aclarar usted la sumerge hasta ahí. Ya. ¿Me entiende, ¿cierto? Sí. Hasta ahí la sumerge. ¿Cuánto rato? 15, 20 segundos la saca, estila y la deja al lado. Es un servicio que usted podría entregar. Porque a veces hay gente que lo compra una bandeja, dos bandejas y eso le va a costar hacerlo, pero si usted lo tiene ya preparado, usted lo hace y se lo entrega y cobra un club por eso. ¿Cómo me dijo que se llamaba esto? Trench. 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 ¿Cómo me esquís mantejas? Claro, en estas soluciones. Ya, pero aquí, mira, aquí arriba está anotado. Puede ser un basfoliar root, un sobreamino radicular, un terrapsor radicular. Estos son radiculares, radiculares. No me di cuenta, no lo puse ahí. Esos son orgánicos de arriba. Esos son los enraizantes orgánicos. Ya. Y ese yo lo mezclo con el producto que me ayudan a mí a proteger las raíces. Que puede ser químico o puede ser orgánico. El químico, Previcur o Proplan 300 cc o 250 por 100 litros y lo mezclo con el terrapsor radicular. Ya. Si no quiero ocupar el Previcur, no quiero ocupar el Propan, esta opción de ocupar las del tricho de armas. Andan bien, yo lo he probado desde la otra manera y andan espectacularmente bien. Ya. Esto, el aplicar y no aplicar esto ¿se ve una diferencia notable al momento de trasplantar? Reduce, reduce la pérdida por trasplante por Dampinof en suelo. El estrés que tiene el... Claro. Porque a veces pasa que hay agricultores que su suelo no está muy bueno, entonces trasplantan mal, entierran mucho la planta, el suelo está contaminado o está muy helado el suelo. Y eso genera problemas de estrés. Y esto reduce el riesgo que me entre Dampinof o que se me enferme la planta. Ya. Tus hermanitos, no sería mala idea tenerlo usted como presente para hacer la... Y hacer el ofrecimiento al servicio. Exactamente. No, no. Sí. Exactamente. Bien, bien. Me parece. Se agradece. No sabía yo de eso. De hecho, nunca lo hicimos cuando trasplantamos los tomates. Es que aquí la empresa grande lo hace. Nosotros tenemos, no sé, pues talla de tomate, no sé, sumergir bandeja, 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 se estilaban unos par de horas y se trasplantaba, por ejemplo. Claro. Inclusive después del trasplante, cuando está la planta en el hoyito, usted va aplicándola al cuello después. A los tres, cuatro días del trasplante, se le aplica la misma mezcla para... aumentando la protección. Ya. ¿Y esta mezcla preparada, cuánto dura? Nosotros hemos tenido una semana, pero como usted va a ser tan poca, usted la puede guardar en un lugar oscuro y ahí debería durarle más tiempo. Mientras no le entre luz y temperatura, no haría problema. Ya. Bien. O prepáralo justo, si es todo el otro está bien. Sí. Bueno, ahí está lo mismo, aquí se está aplicando otro producto, pero está la opción. Ya. De sumergir ahí y todo el asunto. Sí. Bueno, después de trasplante, lo importante es que la gente, y ahí está el problema de las personas, que a veces las plantas se les mueren y le echan la cúpula a la plantinera. Sí. Y normalmente la planta se les murió porque la plantó mal. Entonces, aquí se entiende que si mi planta es el pan con el follaje, yo le entierro la planta hasta el cuello, ¿eh? Hasta ahí. Sí. Esa es la profundidad ideal de trasplante. A veces pasa, la gente tiene el terreno y viene y le hace un hoyo con un palo. Le hace un hoyo con un palo y después viene y coloca la planta. Perdón. Y la planta la coloca, mire. Y la coloca ahí. ¿Qué problema tengo ahí? Claro que hay un vacío ahí. Exactamente. Primero, tres, cuatro días la planta no tiene ningún problema. Quinto, sexto, séptimo, uno ve que la planta está media verde claro, se pone media plumisa, no quiere crecer. ¿Y por qué? Porque la planta quiere tirar raíces, pero ¿dónde quedan las raíces? En el aire. O a veces pasa, el agricultor preparó más en el suelo, esto está muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. La raíz no va a poder penetrar. O a veces pasa, que el agricultor tenga la planta tengo el pan de tierra y viene como andaba apurado, trasplanta y la entierra está ahí. Ese se la va a poder ir, se le va a estresar, alguna va a pegar bien, otra se van a morir, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces no es problema que el genísolar no ha sido, el problema está que el otro ajo mal, preparó mal el suelo, la plantó mal, el ojo fue muy profundo, quedó en el aire de la planta. Entonces, ahí tiene varios parámetros técnicos que no supo manejar. Bien. ¿Más dudas? No, en relación a esto, no. Porque no se le dije, no te das preguntas para... Sí, no, si yo... No sé tan dura. Le di un día más, le di un día más. Sí. ¿Ve que voy a quedar corto con el tiempo? ¿Ve que voy a quedar corto? ¿Ve que voy a quedar trasplante? Sí. La postura de la cinta. ¿Ve que le iba a consultar? Dígame. Bueno, es que yo voy a hacer esto de los almas, la verdad es que la información toda me queda clara, o sea, no tengo mayor duda, lo más era el tema de los fungicidos, o sea, el tema, claro, de los fitosanitarios y la nutrición. Y todo lo que se ha hablado. Lo otro tema que igual que le había solicitado era, porque igual voy a hacer dentro de aquí del terreno voy a hacer cultivo de zapallo, yo qué sé yo, más que nada va a ser eso, zapallo italiano, que fue lo que se me dio muy bien el año pasado. pero el tema de esta tierra es muy ácida, ¿ya? Entonces, pues yo eché el año pasado cal, cal agrícola, más nutriente, la verdad que muy poco nutriente. Después, digamos, de este granulado que viene como triple y anduvo bien, no anduvo mal con el zapallo italiano. mi consulta es que, yo sé que usted me dice, ah, un estudio de suelo, pero digamos que no están las condiciones como para hacer estudio de suelo, entonces, ¿qué es lo que me recomienda como para mejorar el suelo? Estudio de suelo, nada de decir. Lo que pasa es que para el sur hay que tener nada de decir porque ahí yo voy a saber bien cuánto lumino tiene en su suelo y siguiendo la cantidad de aluminio y la suma de bases que le van a dar allá, uno calcula la cantidad justa de cal. Y un anex de suelo completo debe estar unos 60.000 pesos, 70.000 pesos, que no es menor. Pero al ojo, al ojo, si usted aplica fósforo le va a servir. Si usted aplica clara le va a servir. Generalmente, al ojo, 400 kilocal por hectárea, eso va a ayudar a que el pH se reúne un poco. Usted aplicó fósforo. El fósforo va a competir con el aluminio. Entonces, a lo mejor usted aplicó justo una dosis que anduvo bien y le va a servir. Pero al ojo es un poco complejo. Si usted me pregunta, ¿sabe qué? Repita lo que hizo el otro año y si le anduvo bien, anduvo. Pero idealmente uno tiene que pedir esos datos para hacer el cálculo correcto, ver la suma de base, como le decía yo, calcular bien la cantidad de aluminio para ver cuánto fósforo hay que aplicar de más y así uno va regulando bien el suelo. Ya. Y así como al ojo el fósforo. Es que, repito, si usted si usted calculó hizo al ojo el año pasado y aplicó, generalmente en la zona sur usted puede estar aplicando, no sé, por 200, 400 kilos de triple al suelo. Sí. Porque parte de ese fósforo va a pelear con el aluminio y el que sobró lo toma la boca. Sí, porque como le digo, de todo, yo planteé de todo, de toda la, lo que mejor se me dio fue el zapato italiano y el pepino, muy abundante. Ya. El resto, la selga muy pequeña, el tomate pequeño, todo. Esas cosas pueden ser otras cosas, puede ser manejo de suelo, manejo de fertilización, porque el zapato italiano y el pepino como son plantas más vigorosas, van a crecer bien igual. Sí. ¿Me entiende? Pero el tomate más específico con la fertilización, cosas de ese tipo. Sí, ya. Ahí estoy mirando que tiene variedades de lechugas para trabajar. Y no sabía, esa es otra opción del almácigo, por eso me paré aquí. Puede que usted, aquí uno cobra más también, puede hacer una bandeja mixta. Sí. Y ahí usted puede jugarlo. Aquí pusimos nosotros cinco variedades, y ahí están las cinco variedades cuando las cosechamos. Isabela, Isabela, Mayra, Mayra, Reyane, Reyane, Milán, Milán, Escal. Este fue un ensayo para la empresa Zacata que lo hicimos hace mucho, mucho año con un alumno mío que trajo ahí. Me pasó las semillas, las probamos, y hoy día están en el mercado, si no me equivoco, cuatro de estas, y hay una que no la tiraron al mercado. Sí, la Isabela, esa se vende mucho acá en el sur. Es que sí, pero en el mercado hay que ir probando, ¿eh? Pero aquí ya está trasplantado, ¿me entiendes? Aquí tengo pepino, con mal, sin mal, y aquí depende de un manejo técnico para adelante. Y lo otro es que el sistema hidropónico, allá en el sur hoy día hay mucha gente, algunos agricultores están pasando al sistema hidropónico en mesa para cultivar lechuga y cilantro. Sí. La plata está más rápido, en los reyes yo fui al sur y me decían, chuta, me ahorro la preparación de suelo, me ahorro la aplicación de cal, me ahorro la aplicación de suelo, ¿me conviene hacer esto mejor? Pues ya estamos haciendo un ensayo en algunos agricultores, en los lagos, por ejemplo, en Villarrica, para probar esto. Y ya alguna gente ya lo está haciendo ya. Sí, sí, hay varios. Pero eso es. Ya. Bueno, ahí están los cultivos, los manejos, ahí usted tiene que decidir, digamos, de qué manera quiere trabajar o cómo lo quiere hacer en los manejos. Bien. No, esto, ejercicio no, porque eso es otra cosa. No estoy llegando. Ya, de los que... Voy a parar la grabación, déjeme pararla porque no quede de más. Gracias. Gracias. Gracias.